El Instituto Mexicano del Seguro Social acaba de dar a conocer las cifras de empleo del mes de mayo y son las peores que se han registrado en muchísimo tiempo. Habla de un descenso en 88% si lo comparamos con el mayo del año 2018. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de salir adelante avante de esta noticia asegurando que las becas que otorga jóvenes para que se preparen en diversos oficios son empleos verdaderos. Lo cual es, sinceramente, quererle ver la cara a los economistas, a los expertos en el tema y a los mexicanos en general. Tendría que reconocer que estamos a la puerta de una recesión y que posiblemente esto derive de su errática política económica, de la falta de planteamiento de una reforma fiscal y, además, esta insistencia en generar recursos, programas, los cuales desvíen gran cantidad de dinero que se utilizaba para programas públicos, se utilice para transferencias directas a población que está bajo situaciones complicadas. Esto está destruyendo instituciones, está destruyendo programas sociales verdaderos que tienen intermediarios y que requieren un componente profesional. Pero, en el fondo, el mensaje que ha mandado desde el 1 de diciembre es un mensaje que alerta a la comunidad económica internacional y que podría apuntar a que vengan momentos difíciles. Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Gracias!